Llegó la noche más importante para la música, el domingo se entrega el Grammy. Adele y Bey Jones se disputan las principales nominaciones, Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Compositor. Justin Bieber, el rapero canadiense Drake y Sturgill Simpson también compiten por el Mejor Álbum del Año. Se espera que la gala esté marcada por el discurso anti-Trump de la mayoría de los artistas. Lady Gaga cantará con Metallica, regresará Daft Punk al escenario y los fallecidos íconos de la música Prince y George Michael serán homenajeados.